Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa para llegar a la iluminación, al despertar, al estado de santidad y así acelerar la historia. No vamos a acelerar nuestra historia, hermanos y hermanas, desde el enfoque espiritual, si no llegamos a la iluminación, a ese estado superior de conciencia, de que somos hijos de Dios. Por tal razón, hermanos y hermanas, dé prisa en la ejaculatoria el día entero, Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado, Abba el día entero, Abba bendito y alabado, la meditación, una meditación centrada en nuestra condición de hijos e hijas del Padre Eterno. Recordarles este contenido de meditación potente, con rosario en las manos, por cada cuentecita, Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado. Cuando lleguemos a la décima, rezamos lentamente el Padre Nuestro, meditando cada expresión, Padre Nuestro, Papá Nuestro, el Padre de la humanidad, del universo, el Padre de cada hombre, de cada mujer, todos somos hermanos. Y luego continuar con Abba bendito y alabado, una oración potente, hermanos y hermanas. Meditemos otro contenido, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Otro contenido, Dios es mi Padre y me ama. Dios es mi Padre y me ama. Otro contenido, orar, meditar. Romanos 8, 16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Orarle al Espíritu Santo, que descienda, que descienda y me haga testigo de la verdad de la filiación divina. Me haga testigo de la verdad de la filiación divina. Yo soy hijo de Dios. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Hoy, sábado, 14, celebramos la fiesta de San Matías, apóstol. Aquel apóstol que sustituyó a Judas, el apóstol frustrado. Matías, intercede por nosotros. Un saludo cariñoso a Matías, el nietecito de mi gran amigo, mi hermano, el domingo abrió, hoy, el día de su onomástico, Matías, apóstol. Que Dios bendiga a este niño, lo llene de luz, de paz, de amor, de sabiduría, de inteligencia y que pueda crecer como el divino niño Jesús en santidad, en sabiduría, en ciencia, en prudencia, en estatura y en gracia. Hermanos y hermanas, recordarles el regreso del santo cenáculo. Queremos que en cada capilla de República Dominicana, en cada parroquia de República Dominicana, tengamos el regreso del cenáculo incluido con la oración perpetua, hermanos y hermanas. Debemos trabajar incansablemente para que pronto tengamos en cada parroquia, en cada capilla de nuestras once diócesis, la adoración perpetua y el regreso del santo cenáculo. Es la plataforma poderosa, consistente, sólida, que queremos poner para, con esa plataforma, dar el gran salto cualitativo en este siglo XXI, en el devenir histórico de la República Dominicana. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, el Salmo 47.4. El Salmo 47.4, la Biblia de Jerusalén lo intitula Yahvé, Jerey de Israel y del mundo. Yahvé, Dios, es obvio, no es solamente el Jerey de Israel, el Jerey de la Iglesia, es Jerey del universo entero, del mundo. El verso 4 dice, somete pueblos a nuestro yugo, naciones pone a nuestros pies. Hoy podemos, hermanos y hermanas, ya adotrinados por Jesús, leer este Salmo como sigue, somete al diablo, al mundo y a la carne, a nuestro yugo, naciones pone a nuestros pies. Entonces, hermanos y hermanas, los grandes enemigos que debemos vencer son el diablo, el mundo, y vencernos a nosotros mismos, vencer esa ira, vencer esa violencia, vencer esa lujuria, vencer esa gula, vencer esa pereza, vencer esa avaricia, vencer esa envidia, vencer ese odio, vencer todo aquello que no pertenece a nuestra humanidad, hermanos y hermanas. El pecado no es creación de Dios, el pecado no pertenece a la esencia del ser humano. El pecado es el pecado, el pecado es el peor invento del ser humano. Alejarse de Dios, desobedecer a Dios, hacer lo mal hecho delante de Dios y delante de los hombres. Adirámonos a Dios, busquemos a Dios, hagamos el bien, busquemos la paz y cobramos tras ella, como nos dice el salmista. Hermanos y hermanas, el salmo del verso 4 del salmo 47 dice, Dios somete pueblos y naciones, Dios somete bajo nuestro yugo de una voluntad heredemida al diablo, al mundo y a la carne y nos somete a nosotros mismos en esta dimensión pecaminosa. Dios nos da el poder para que nosotros venzamos el odio. Dios nos da el poder para que venzamos esa envidia. Dios nos da el poder para que venzamos esa cólera. Dios nos da el poder para que venzamos el odio. Y Dios nos da el poder, hermanos y hermanas, para que nos adhiramos siempre al bien, a la paz y al amor. Procuremos, hermanos y hermanas, sobre todo, vencernos a nosotros mismos. El séptimo, el noveno fruto del Espíritu Santo que pone Pablo es el dominio de sí. Hay que dominar esa ira, hay que dominar esa soberbia, hay que dominar esa lujuria, hay que dominar esa envidia, hay que dominar ese egoísmo. Ayúdanos, oh amantísimo, eterno y adorado Padre, a vencernos a nosotros mismos, someter al imperio de la voluntad, someter al imperio de la razón, todo acto pecaminoso que violenta tu santísima y eterna voluntad. Amén. Adoremos al Verbo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, y hagámoslo en espíritu y en verdad, en la fe, en la esperanza y en el amor. Adoremos al Verbo de Dios con los ojos, con la mirada, con el corazón, con la voluntad, con la libertad, de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy sábado, hermanos y hermanas, hacemos la letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo y de San Pablo Apóstol, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abán, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San Pío de Petrucina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarovno, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis González, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowarska, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías Profeta, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y haznos conscientes de nuestra identidad. Que todo el universo converja para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.